El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso del Estado las primeras seis propuestas para magistrados al Tribunal Superior de Justicia, mismas que se turnaron a la Junta de Coordinación Política para que elabore el punto de acuerdo que será sometido a votación durante la sesión del jueves de esta semana. Las propuestas son Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Berta Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena y Sofía Martínez Huerta. El 19 de diciembre del año pasado la mesa directiva del Congreso envió al titular del Poder Ejecutivo la lista de los 433 aspirantes a una magistratura, de los cuales 162 son mujeres y 1281 hombres. Se esperan otras siete propuestas en el transcurso de los próximos días. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.